En el cuadrilátero quiere volar Iván Rokov, que va a ser el oso ruso, el campeón latinoamericano. Ok, y viene Iván Rokov, ahí está, Mortol por encima de la tercera. Cuidado, el tanque alemán ya subió la llenera al cuadrilátero. El hijo de Canis Lupus aparece, viene con la plancha cruzada. Ojo porque el tanque, el tanque alemán quiere terminar con todo. Esta lanza partiendo en dos justamente al hijo de Canis Lupus y va a tomar la llenera. ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¿Por qué aparece? No estaba invitado, Hellboy. ¿Qué está haciendo? Y ahora quien toma la llenera. ¡Uy! ¡Maldita sea! Se equivocó el hijo de Canis Lupus. Impacto sobre el lobo mexicano. Viene con este suplex en todo lo alto, puente olímpico. Cuenta en uno, cuenta en dos, cuenta en tres. ¡Se acabó! ¡Se acabó, señoras y señores! La mafia rusa se lleva el resultado en el turno. ¡Alchira contra Super Mega Celar! Bueno, vaya forma de ganar por parte de la mafia rusa. Porque además, pues, provocaron por allá una equivocación de alguien que no estaba invitado en esta fiesta. Ahí en el pecado terminó llevando la penitencia. Y así ha quedado el hijo de Canis Lupus. Y todavía le están matando las cucarachas después de que, pues, se sintió terrible de lo que pasó. Y ahora con mucho dolor con estas patadas. Hellboy llega, Diego, porque no quería que ganara la mafia rusa con sus tramposadas. Pero lastimosamente se llevó un golpe por parte del hijo de Canis Lupus con esa llenera. Y ha quedado en muy malas condiciones ahora el rockero del infierno. Que reitero, no estaba invitado hoy a la contienda. No tenía boleto para la pachanga. Pero en ese sentir de querer siempre buscar la paz o como tal, pues, que la lucha se mantuviera en un elite. Pues, llegó el pecado, ¿no? Y eso le ha costado también la distracción al hijo de Canis Lupus que ya no pudo. ¡Gracias!